...positivo policial, como en todas las movilizaciones, prioritariamente de mujeres. Hay un plan de operación de la Secretaría de Ciudadana. Y hoy también vamos a tomar el acompañamiento de las brigadas de paz, que son estas brigadas que ven con camisa blanca y con mezclilla y que van a estar en el trayecto de la movilización, prioritariamente de compañeras voluntarias que van a estar en el acompañamiento únicamente en el trayecto para estar presentes y observar que todo se desarrolle con calma sin ningún tipo de agresión a los ciudadanos o a los trans.